En un hecho de intolerancia, un hombre murió y otro resultó herido con arma de fuego. El hecho se registró en el corregimiento El Burro, jurisdicción de Tamalameque Cesar. La víctima fatal fue identificada como Aronis Manuel Mejía Lima, de 21 años, quien murió en un centro médico en el Banco Magdalena, a donde fue remitido desde el hospital de Tamalameque, tras presentar una herida con arma de fuego en el abdomen, la cual lo llevó a la muerte. La persona que resultó herida responde al nombre de Brian Luna Mendoza, de 22 años, quien se encuentra en un centro médico por una herida en la rodilla. Según las autoridades, el hecho ocurrió en medio de una riña registrada el día 14 de julio en el corregimiento El Burro, jurisdicción de Tamalameque Cesar. De acuerdo a lo manifestado por la ciudadanía a las autoridades, los mencionados se encontraban con otros sujetos departiendo y al parecer tras un desacuerdo se fomentó la riña. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.